Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Necaxa. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación. Y ahora sí amigos, comencemos. Arrancamos con la jornada número 10 y el día viernes 11 de agosto, el equipo de Chivas visita en cancha del Estadio Victoria al equipo de Necaxa. En partido correspondiente a la jornada número 10 del torneo Guardianes 2020. Este partido se jugará a las 7.30 pm, hora del tiempo del Centro de México, y a las 5.30 pm, hora del tiempo de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas, de Víctor Manuel Bucetich. La jornada pasada, que como recordaremos, se jugó entre semana, recibieron en cancha del Estadio Akron al equipo de Querétaro. En esa ocasión no jugaron tan bien, ya que después de haber tenido el triunfo en sus manos, únicamente lograron empatar y dividieron puntos. Y es que en ese partido no fue la noche de Chivas, ya que José Juan Macías falló un penal en los últimos minutos del partido. Y también cabe destacar la mala actuación de Toño Rodríguez en el arco rojiblanco. Vaya que no fue el partido de Chivas, pero ahora que visiten al equipo de Necaxa, tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Necaxa, equipo que la jornada pasada no le fue nada bien. Ya que cayó 2 a 1 cuando visitaron al equipo de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Ahora cuando visiten al equipo de Chivas, tratarán de sacar los 3 puntos. Al momento que grabo este video, el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 7 de la tabla general con 12 puntos. Mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición número 17 de la tabla general con 8 unidades. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido correspondiente a la jornada número 10 entre Chivas y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7.30pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5.30pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.